Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cosmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 135.7.25. Kin 1. Dragón magnético rojo. Afirmación diaria. Yo unifico con el fin de nutrir. Atrayendo el ser. Sello la entrada del nacimiento. Con el tono magnético del propósito me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar del dragón. Nutrir. Nacimiento. Ser. Fuente de vida. Agua primordial. Sangre. Nutrición. Seno. Energía materna. Poder del nacimiento. Tono magnético. Propósito. Unificar. Atraer. El pórtico magnético identifica el propósito. Pregúntate ¿cuál es el propósito? Siente en el vacío del cero o espacio vacío que el uno es el primer pensamiento que surge. Siente la sensación de unicidad. El uno surge como la primera separación de luz o espacio. Nada existe sin el uno. Todo tiene un punto central alrededor del cual girar. Este es el poder del uno. El uno da origen a todos los demás números. El uno está en todo. Arquetipo galáctico. La fuerza primordial. La fuerza primordial también es conocida como el dragón, el anciano de los días y por el nombre de galactatrón, dragón rojo. El dragón da origen al conocimiento y ocupa la posición de la primera puerta de luz en el polo norte galáctico. La fuerza primordial ejemplifica al ser como conocimiento. Séptima luna resonante del mono. Luna de la sintonización. Sendero 28. La iluminación de la navegación. Eptada 28. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 7. Matriz interna. Afirmación Kali. Mi nombre es el glorioso nacido del loto. Yo catalizo la luz y el calor interior. Luna 7. Día 25. La realidad de la mente de Dios es el hecho fundamental de la ciencia cósmica, que ofrece una visión del proceso de la evolución cósmica que es espiritual por naturaleza. 52 preceptos de la historia cósmica. Kin 1. Precepto 1. El único propósito de la vida es recordar a Dios y retornar al alma. Es el lugar puro donde puedes leer las palabras inscritas que Dios ha colocado en tu corazón. Heptada 28. Precepto 28. El sufrimiento existe porque has elegido creer en la ilusión. El universo moral indica elección. Tú siempre tienes la oportunidad de elegir el camino correcto o el camino incorrecto. Postulado de la dinámica del tiempo. Dragón magnético rojo. En el tiempo cuatridimensional, la conciencia es vista como el flujo continuo de la evolución del tiempo de todo el espectro evolutivo de la inteligencia. Este espectro evolutivo de la inteligencia es llamado cerebro galáctico y representa el índice de potencialidades del vector tiempo que gobiernan la vida premia, la vida instintiva, la vida telepática y la mente pura. 260 llaves al sincronotrón. 1.1. La única palabra para definir o describir todo el sistema de cubo 441 es sincronotrón. Sincronotrón es el sistema de un lenguaje telepático que define el orden raíz subyacente del universo multidimensional en el que vivimos. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Lak'ech.